Pues si, seré grande, pero eso no me va a quitar las ganas de caldear, eh ¡Eso es un chiste, caral! ¡Bájale de huevos! ¡Ándale! ¡Quiero caldear! Eso me prende ¡Eso es! ¿Tendrás diez pesos que me prestes? ¡Yo sí! ¡Yo sí me lo co-! La comunidad es que usted es un completo imbécil ¿Sí? ¡Yo sí me lo caldeo! ¡Pito triple! ¡Pito meteórico! ¡Pito triple! Confundido, pero después de unos segundos vuelve a dormirse Son sueños todos raros del Mario, eh A mí se me hace que es por cenar pesado después de la noche, güey Por eso yo no cena después de las doce Y antes de dormir, un padrecito nuestro A veces dos Todo esto trajo consigo el hecho de que Bread of the Wild sea un nuevo referente dentro de la industria Grande el Zelda, respiración a lo salvaje Gracias a él aprendí ahora mi receta favorita Frutas pochadas ¡Mmm! ¡Deliciosano! A él se dice a sí mismo que si tan solo Peter, Spider-Man, hubiera estado ahí, esto no habría pasado No te preocupes, millas murales Nosotros sabemos que lo del puente no fue intencional Fue tinkerer queriendo ¡Ja, ja, ja! ¿Entendió? ¡Tinkerer queriendo! ¡Ja, ja, ja! Ríete, pinche dinosaurio, pendejo Ignoren al viejo loco Y así fue como fue creada Dora la Exploradora ¡Ah, señor! ¡Esa no es Dora! ¡Vámonos, güey! Tú no me quieres ver la cara, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Pichi cabrón El año pasado tuvimos una expansión del onceavo videojuego Que metía personajes como Terminator, Robocop y hasta Rambo también ¡Mortal Kombat! ¡Mates el Smash de los Boomers! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Que los mismos villanos hablamos de las corporaciones Sí, cierto, como el Priam o como Pfizer, ellos roban un chingo ¡Cállese! Espérense tantito que Miyamoto no entró luego luego como alguien así bien reconocido Pues entró a Nintendo ocupando un puesto como aprendiz en el departamento de planeación ¿A Miyamoto lo dejaron como aprendiz? ¡Qué falta de respetación! Pues sí, señor, pero vamos avanzando poco a poco Así es, amigos, Blood se despide Un minuto de silencio F en el chat Por ese artefacto tan buena onda que lo único que hizo fue salvar a Acapulco a punta de chorros Es poderoso, los ingenieros trabajaron y trabajaron Y fue así como nació el Family Computer También abreviado como Famicom Oye, Fede Lobo, ¿pero qué no la primera consola del Nintendo fue el NES? Es decir, el Nintendo Entertainment System Explícanos por qué de este gran misterio Allá vamos, señor, allá vamos Mujer con máscara Esta señora es la líder de toda la isla Y es bien malévola ¡Es la Mulan, güey! ¡Ya se hizo empresaria! ¡Qué orgullo! ¡Cállese, viejo! Realmente no era sino una filial del mismísimo Atari ¿Otra vez tú chingado Atari? El que el de Samuel en toda su carrera ¡Eso! ¡Nos sabías nunca lo que hice! Todos aplaudamos la actuación del Avenger policía ¡Que viva a Samuel! Y ojalá algún día sea diputado ¡Qué pendejadas decimos aquí, de veras! ¡Híjole! Antes de veras que ten un equipo universitario profesional Claramente Troy tiene ahora un futuro muy prometedor ¿Quién fuera el Troy, no, güey? Guapo, mamado, con novia bonita Y con un futuro bien prometedor Es como Luis Miguel, pero sin estar borracho Y sin mujerzuelas Que aceptan ayudarla Son las señoras que le dan a nuestra heroína La herramienta más importante de esta historia Un dulce rancio en forma de anillo ¡Mame! Le hubieran dado al menos una ametralladora De perdiz, una resortera Mira que mandarla a la guerra a las carolinas nomás Con un anillito ¡Qué vaciados! Con todo desmadrado Descubre su identidad ultra super secretísima Oiga, no me jodan Es la peor identidad secreta del mundo mundial Ya mejor que salga sin máscara el güey Son mamadas, eh Son mamadas las que andas haciendo pinches millas moras Con la carne de los niños humanos que han capturado Pero que necesidad de andarse comiendo niños Miren tan barato y tan sabroso que es el suadero Se los recomiendo, eh Que barbaridad ¡Eso Sam! ¡Chígate al venudo! ¡Digo al Venom! ¡Chígate a ese güey! En este momento ¡Buevos! ¿Ya lo desnucó? ¡Orala! Entonces si es un Game Boy Pero de Playstation Entonces sería algo así como Como Playboy, ¿no? Hay que registrar el nombre, güey No nos lo vayan a ganar Ay, señor Ustedes bien gracioso Pero porque está bien, pende Eres muy débil No me odias lo suficiente Oigan, pero no mames No dijo la frase igual que el meme ¡Qué defraudación! Y para eso esperé tanto este resumen Al coleccionista Que andaba de curioso Porque estos tres llegaron de manera sospechosa Ahora descubiertos Nuestros protagonistas No pueden ir directo por la corona Así que Zunk Sugiere revivir a la difunta reina Sindel Para tener un aliado bien mamalón ¡Ja, ja! ¿Con qué reviviendo chuletas, ah? ¡Bien hecho, Shang Tsung! Para cargar a mamá Y saltar entre plataformas para escapar Oigan, ¿y no estaría bien Que la mamá se levantara también a correr? Digo, para que ayude un poquito A Samuel Puentes, ¿no? ¡Pobrecito! ¿No? Como los centinelas de la noche Entonces en Doom también hay razas Fede Lobo, necesito contexto Que están estrictas Que regularan el contenido Ni las temáticas de los títulos Sí, el Ken Kutaragi Ese como que era muy exitoso, ¿no? Pero un día se volvió mamón Y ahí cayó de mi gracia Y de todo el mundo Número Monarch Deciden seguirlo Porque en aquel lugar Está congelado El que ha sido el titán rival De Godzilla Durante los siglos de los siglos Y Dora Oigan, ¿cuánto desmadre Arman estos dinosaurios, eh? ¿Ves lo que causas? ¡Pinche dinosaurio pendejo! ¡Ah, señor! ¡Deja el peluche! ¡Ah! Es que pinche inconsciente Ese güey, mira Ni trae cubrebocas ¡Órale por covicularo! ¡Ay! Continuemos Que el jugador tuviera Más opciones de comandos Y se le daría también Una forma ergonómica Para poder jugar Más y más horas Muy bonito diseño La verdad, felicidades Dame 10 Y me di cuenta Que no existía Un video dedicado A las tortugas ninja Y yo Y mi chaburruco interior Nos pusimos tristes Así pasó Lloramos un rato ¿Qué la fraudación? Fue de nuevo En este preciso momento Hago la de suscripción Pero si lo haces Ahorita ya Me voy a hacer entonces La de Des 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 de suscripción Salvando así al niño Y entregándolo A su madre A ver señora A mí no me dé las gracias A mí Dame dinero A como un mouse Para Mario Paint O la Super Scope Que era la evolución Del Zapper De NES ¿Y ya se dio por vencido El SEGA? ¿Ya no peleó más? Ni duró 10 minutos El buey Dijos Pero a diferencia De Limbo Aquí los simbolismos Empleados en el transcurso De la jornada No son tan claros Dejando a interpretación Del jugador Todo lo que está sucediendo Es que no manches Teruno viene del trabajo Todo cansado No vengo a descifrar Misterios Master Señor Usted ni trabaja Ah si es cierto ¿Verdad? ¿No tendrás trabajo Que me des tú? Master Joden Se meten a la fiesta Y mientras que Pollo y Catina Comienzan a enamorarse H y Babi Se reencuentran Allí conquístala Allí conquístala Allí conquístala Allí conquístala Esa la baby Conquístala Y amala Ama esa bueya Se llama Babi señor Por eso Baby Mejores oportunidades de trabajo En otras compañías Vamos otra vez Tú pinche Electronic Arts Que pena Que pena eh Tan bonitas Tan bonitas que se veían Como parejita Encuerándose en casas ajenas Y participando en carreras clandestinas F in the chat Shinnok Y ahora si juntos Se ponen a elaborar un plan Para eliminar a Crónica Otra vez Es decir Tiene que repetirse la historia Que vimos en Mortal Kombat 11 Momento Si el objetivo nomás Es la coronita Porque no se la roban Se la llevan a Liu Kang Y ya dejan a la Crónica en paz Porque no manches Volver a matar La pobrecita pelona ¿Si o no chicos? Si Pobrecita pelona Dejen a la pelona Ya Déjela Tu playa hasta que se mueren A diferencia de otros seres Como Fragile Que pueden hacerlo A voluntad Che juego lleno de cosas Bien místicas ¿Quién sabe que se fumó El cojimas ese Para crear el Death Stripper Se llama Death Stranding Death Spring Air Ay ya dale como quieran Death Sneakers Para descubrir ¿Quién carajos es el responsable? La investigación se interrumpe Cuando los bandidos Atacan el motel Reclamando que ahora No han recibido La dosis adecuada De medicamentos Una chingada La Yolín tenía razón Pinche gente Estamos en circunstancias Normales Y joden Estamos en una pandemia Y joden Estamos en un apocalipsis Y joden La humanidad Está llena De gente Pendeja De esta forma De esta forma Las armas Encuentran su chispa Y entonces Ahora si Van a la tierra Ah ya entendí Entonces mi chispa Personales Serían las muchachonas Por ejemplo Lorena Herrera Maribel Guardia Pero ya cállese Deje continuar Susana Zabaleta Tana Paola Pero a partir de aquí La saga quedó En la congeladora Debido a los problemas Financieros De su publisher Oh que la canción ¿Otra vez tú Electronic Arts? No señor Ese ya no tiene Nada que ver aquí Ah perdón La costumbre Un minuto De silencio Al Ben Que lo único Que hizo fue No pues No hizo nada Ese güey Tuvo bien Que se muriera Un minuto De silencio Por este niño De azul Que lo único Que quería Era ofrecer Su salchichita Los Pokémon Nos dieron Cientos de horas De entretenimiento En esta consola Nintendo Lo volviste a hacer Felicidades Toma mi cartera Toma mi cartera Llévatela Y regala La cabrón ¿Por qué tan agresivo? Pinche madre Nintendo Como me conquistas Cabrón Ah no mames ¿Por dónde se fue güey? Número 1 La cinta Porque llega Para sanar su trauma Ella es insegura Y él está dañado Un pozo profundo Del que ella logra rescatar Aquello que le permite Convertirse en un artista Aún más grande A mi me sorprendió La película Porque descubrí Lo chuleta Que puede ser Lady Gaga Y es que la ves En su show Así vestida Como de Marilyn Manson Y dices Bueno pues está bonita Pero aquí Nos demostró El chuleta Y empoderada Que puede ser Es la chuleta Que el mundo necesitaba Salvando el mundo A base de chuletas Claro que sí Mamacita Así es Ese gato Ese gato es A toda madre Mandos de la compañía Estaban tan entusiasmados Con su progreso Que le otorgaron Más de 45 millones De dólares Para cumplir Con su visión Órale 45 millones De dólares Eso es lo que gana El bicho En un partido ¿Qué no? Es sin precedentes Por esto mismo El procesador Fue conocido Como El Emotion Engine Hola sí Vamos a ver A las monas chinas Bien guapotas Y mientras esperan Ana se pone toda nerviosa Porque quizás Estas son sus últimas Horas de vida Así que se le pone En frente al Artyom Y se arma El delicioso apocalíptico ¿Qué lo diría? Delicioso En medio de una pandemia Eso demuestra Que no importa el lugar Y la ocasión El delicioso Siempre será Una muy buena opción Para contar Una historia inspirada En un importante escrito Del judaísmo ¿Hora de religión En juegos? Qué increíble Yo pensaba Que los videojuegos Causaban epilepsia satánica Hay dos epilepsias Hay la epilepsia Que es enfermedad Hay una epilepsia Que es demonio Horme de zombies Aquí Clementine Se va a ir por atrás Porque ve a sus padres Deambulando Así es Aquí se entera De que estos Ya están muertos Lee se lo dijo Tus papás están muertos ¿Entendió? No La niña A huevo Quiso ir Señor Pero usted no traía Otra playera ¿Cómo? Que si no traía Otra playera ¿Eh? Confundible John Romero Quien ayudó a diseñar La mayoría de los mapas Del título Che John Romero Tú estás loco Cabrón Los poderes de las caricaturas No hombre La banda sonora Pongan unos segundos Ese cumbión No más por mamón Para entender mejor Nuestro papel En el filme Somos la pareja Luna de miel O somos los exnovios O somos los soñadores Yo soy el que ve caldear A todos de lejitos No más ve ¿No? Ya presénteme unas primas No sean mamones A su novia para irse Viendo la gran oportunidad Que tiene su amor Troy alienta a Gabriela a irse Y ella bien triste Acepta Pobrecito del Troy Ya se quedó solo Que solo se va a andar Quedando ese wey Si ya de tener Un buen de morritas Que lo anden siguiendo Es más Hasta como que a mí Ya me están dando ganas De darle un beso Al muy sinvergüenza De machos Te lo digo wey ¿De sistemas de Sony? Ya viste Playstation Todos queremos retrocompatibilidad Porque el Play 5 No lee juegos del Play 1 Hasta el 4 No lo sabemos Ay es que Playstation Si es bien Quien sabe el juego ¿Verdad? Oye no machos No ha regresado tu primo Wey Vételo a buscar wey No le vaya a pasar algo Para reactivar La descarga gratuita Del juego En el servicio De Xbox Live Todos F en el chat Por esta fábrica De silicón No señor No es fábrica de silicón Se llama Silicon Knight Pero no es de eso A ti ya se te subió Vea wey Hace un año Llegaste bien humildito Ahorita ya Todo alzado wey La activa Se anima a tocar a Godzilla Y entonces Se despide Saraba Toma Oigan no me jodan Le destruyeron toda la casa Al Godzilla No sean mamones Ay ese señor Esto es triste Pues si es triste Porque el pobrecito Ya no tiene donde dormir Veanlo tan a gusto Que se estaba echando Su coyotito Que ya de nada Podemos esperar Pero la verdad Es que nos da Bastante curiosidad Sobre de que chingados Va a tratar Oigan si es cierto No mames El niño ya se vea muerto Y la mamacita de la Trinity También si o no Como los van a traer Con las esferas del dragón Tan rubia y talentosa que es Y nomas no se le hace Ser una estrella No no ya valió madre todo El show ya ni salió Como esperábamos Es más Ni la Sharpie salió beneficiada Se llama Sharpie señor ¿Má? Y como venganza Raptan ahora A la novia de Guy Llamada Rena Y de paso también Al padre de la chica Bueno y estos weys Que se traen contra las novias Déjenlas en paz No No sean cabrones Hombre de Nintendo Ultra 64 A ver espérense Que yo tengo duda de algo ¿Por qué se llama Nintendo 64? ¿A poco vieron Otros 63 Nintendo antes? Yo no me acuerdo Cierto Cierto Bueno es que si se van a enojar Entonces ustedes Hubieran comprado A los Blizzards ¿No racita? ¿Tú como ves cabrón? Señor viene borracho Otra vez Aprendió a escuchar A sus socios de negocios Más de cerca Siendo una de las prioridades Para el siguiente sistema El uso de discos O sea si que Nintendo Aprendió a ser Un poquito más humilde ¿No? Tan humilde Como el bicho Si o no tribu Cállese pinche viejo No hay más de estos datos Cuando el título Debute en la presentación De Electronic Arts Este 22 de julio Estaremos muy al pendiente De este material Como dijeran los chavos Yo ya dejé mi PDF No señor así no es Es POV Aparte ni lo está usando bien Ay ya Es que uno Como que no le haya De repente Como son los chavos ¿Verdad? Como se las ingenian Para crear Nuevas mamadas ¿Acaso el dinosaurio Fue ex novio De Maribel Guardia? ¿Cómo? ¿Fuiste ex novio De Maribel Guardia No me dijiste Pinche mamón Huevos Tú que me ves Güey Te va a tocar A ti también ¿Eh? Abusado cabrón Mira También la presentaban Las mantis Quienes siempre Habían sido independientes Y no les gustaba Tener mucho que ver Con las demás especies De insectos No hombre Todos los bichitos Si son re mamones ¿Verdad? Los ves así de lejos Chiquitos Bonitos Pero no Si son bien mamones Mamones Que han de ser ¿Verdad? Mamón Mejor puede ser Hasta cualquier cosa ¿No? No tendría que ser un video ¿No? Con que me dejen Imitarle las cheves Con eso quedo Ah entonces Ya voy comprando El Don Julio Por si viene Don Jorge No señor Todavía no ¿No? Así que Hagar Y Guy Se encargarán De rescatarla Oigan ¿Y Cody No va a ayudar? Cody Se hizo mamón Se hizo turbo Siempre garantiza Que sea un título Bueno Y además No todos tienen El tiempo De jugarse Algo De más de 20 horas Así es Fede lobo Yo si trabajo No soy como tú Que eres un pinche parásito Que es Para esta compañía No le fue suficiente Arrebatarle el trono A los Nintendos En las consolas Para el hogar También quería El mercado De portátiles No manches PlayStation Tú quieres todo Si quieres ya Mejor llévate a mi mujer También Seas mamón Dice Melch Dice Melch Rodríguez ¿Habrá alguna señora Del bigote? Si existe Se llama Altair Jarabo Ella todavía no sabe Pero es mi ruca Modo de suspensión Mientras descargaba contenido Y sobre todo Que fuera retrocompatible Con Gamecube O sea Si que voy a poder jugar El Mario Acapulcos En el nuevo Nintendo Así es señor Órale Ese Iguatas Me está cayendo bien Es muy Iguatasgot Not ZZ Como dicen los chavos Yo ya estudié de eso El enemigo Con un pistolón El viejo diabólico Escapa Mientras que Jack Queda inconsciente Por tanto navajazo No te preocupes Raiden Un paracetamol Quedas como un nuevo papu Para la consola Nomás Cinco perros Minutos Formado horas Para cinco minutos Nomás Gente sin que hacer Videojuegos de la serie No han permitido Hasta el momento Que esto ocurra Jefe por el Grand Theft Auto De los Thompson Digo de los Simpsons Corporaba personajes De otros publishers Como Sonic Y el mismísimo Solid Snake Solo los genios Cóbrate de tres Smash Por favor Señor Con eso no le alcanza Ahí te quedas el cambio Tú wey Mariachi ¿No? Hay que hacer que no lo vimos Vámonos ya Si es cierto Los mexicas Así somos todos Todos los mexicanos Cubierta por los Jedi Que podría ser la clave Para reconstruir a la orden Y así combatir al imperio ¿Y por qué la serie Si es muy Jedi? ¿Por qué no lo hace ella solita? A ver si muy Jedi A ver que abra la bóveda A ver si muy Jedi Que me bese Que me conquiste Se entera de que Mike Le remordió la conciencia Y dejó ir al esquizo Con la condición De que nunca más regresara ¿Me estás diciendo Que Iron Mike Dejó ir al personaje Más peligroso Y traicionero Así nomás? Si Mira Iron Mike Te voy a decir algo Eres un pobre viejo Pende La localización exacta De su jefe Tartful Bueno Al menos hicimos amigos Dice el Cal Y viaja de vuelta A las catacumbas De Cepho Oigan y el Chewbacca El perrote no apareció ¿No hizo cameo? No señor Chewbacca No apareció Aparte no es un perrote Es una especie Yo sé Que es como una especie De perro No soy tonto yo Pinche viejo necio Vuelven bastante emotiva Justo como todos los proyectos De este brillante director Así es Gracias a este director Yo salvé mi matrimonio Señora Usted lo dejaron Por pinche borracho Ah si Ya me acordé bien Número 4 Esperó hasta el 2011 Para anunciar por primera vez Su siguiente consola De videojuegos Oigan y que andaba Haciendo el Nintendo Del 2010 al 2017 Andaban en parrandas Festejando con cubitas ¿Veá? No señor Los japoneses No toman cubitas Nah Aventura que esté al nivel De sus más grandes travesías Oigan como que se puso raro El chimuelo ¿No era color más morenito? No señor Ese era otro ¿Otro? ¿Habían dos chimuelos ya? Número 4 Leoto se entera Y lo rescata Para regresarlo a Kashyyyk Para platicar ahora Si si Con Tarful Híjole que difícil Ser Jedi ¿Verdad? Ha de ser igual Que de complicado Que ser abogado O ingeniero El prototipo Enviará una copia De la señal de video Enteramente al mando Para tener la alternativa De jugar en este Sin ser necesario Un televisor ¡Ay! ¡Ah! Entonces era como un Game Boy No necesitas una consola Y en el control Ya viene la pantalla Ah o sea Game Boy Pero con consola Que no es diferente Oh pues Perdón no mames No dijiste ninguna respuesta Con Greta Dizzy Si o no Queremos al club Quiero que el Gabo Este junto Con el Luisito En un mismo cuarto Los quiero Wow Que rockero A ver de nuevo Ya siéntese señor Porque se había quedado Sin su rey Así que no existía Un heredero a su trono De esta relación Surge una pequeña niña insecto A la cual conoceremos En este juego Como Hornet Un bicho chuleta De veras que el mundo Está loco Causando caos La directora se encarga Del aparato este Y consigue un nuevo poder Que ahora le permite Volar de ratitos ¡Órale! Poderes telequinéticos Y deidades caritativas En este juego Pinche juego Idiot La gama de vehículos Más extensa Hasta la fecha Así como nuevos modos Multijugador En línea Para todo tipo De pilotos ¡No hombre! Ese no es México Le faltan Oxos Baches Y mamá Coco Número 3 Y es que la reina blanca Era adicta a reproducirse Era adicta al delicioso Eso dicen los chismes A mí me lo contó un primo Y yo le creo No se avergüence mi reinita El delicioso Es the life El delicioso Is the love Ponerse en contra De Maverick O se hace Para acabar pronto El Armstrong Es intocable Armstrong es como Donald Trump Tengan cuidado Porque la noche Los puede visitar Ayer me vio Mira Me disparó con sus rayos Lácer ¡Neta wey! ¡Ah señor! ¡Oh por esto pues! Y sin que nadie los moleste Demuestran su amor Con el delicioso Del reencuentro Mira nomás Que fácil es mejorar La historia ¿Verdad? Una parejita Que se demuestra Su amor Con el acto Del delicioso A esto le llamo yo Un buen guión En el elevador De la zona Faden tiene una visión De un tipo Redactando algo En una maquina De escribir Que al parecer Está invocando A la directora Momento Ese no es No Imposible No se adelante señor Entonces esta ya fue La batalla final No hubo pelea Con el Hollow Knight Híjole Como dijeron los chavos Procedo a POV XD Y PDF Una de las primeras bases Que estableció Lo que ahora conocemos Como los videojuegos De aventura Pequeños monitos Haciendo una gran historia Grande AMLO Pero igual grande Antes de Habla de los que desarrollaron El juego de lapicito Que cuando juntabas Así un cuadrito Salía una morrita de fondo Que rico que hablaras de eso Que la franquicia No solo estaba enfocada En los chavitos Que buen juego Mis compas Y yo los conocimos Como Crash Bandicoot Del espacio Y robot chiquito Super Mario Bros Es el fontanero Más heroico De Nintendo Ha salvado muchas princesas Y también al mundo Varias veces Bueno las princesas Fede Lobo Siempre es la misma Los elementos Que la han hecho tan memorable A lo largo De los años top Dirás lo que quiero Del Carlos Dutti Pero mira Es un logro Mantenerse vigente Ahorita Si tiene unos juegos Así medios Medio ZZ Como dicen los chavos Como el Black Ops 3 Pero hay otros Como el Warzone Que ahorita están bien Gods Así se dice ¿No? Vamos a chiquearnos Una botellita Por esta amistad ¿No? Toma Muchas gracias Por el agüita señor No, no, no Es vodka Tómatelo Los clásicos En un estilo retro Que hacen recordar A grandes videojuegos Del género Entre ellos La inmortal saga Track and Field Estos juegos Estos juegos de deportes De Mario De los Nintendos De antes Estaban bien Mamá ¿Sí o no? ¿Sí o no, tribu? Ok, boomer ¿Cómo me dijiste Pinche chamaco? Escaparon de su celda Y se pusieron a causar Caos y destrucción Como lo sospechaba El Venom No, no, señor Ese es otro No se preocupen Que St. John Rescata a su vieja Suben a la cima De la montaña Y solo queda esperar A que llegue O'Brien No me digan Que aquí algo malo Va a pasar No me lo digas No Armstrong orquestando Un atentado En contra del presidente El cual se llevará a cabo Durante una visita A Pakistán No, cuidado Vamos a matar a Obama No, señor El presidente es otro Biden o Biden Ah, Bison El de State Fighter No, cállate ya, eh Cállate Sería catastrófico Así que Cal Opta por destruir El O'Kron Y así permitir Que sea la fuerza La que decida El destino de la galaxia O sea ¿Se que todo el juego Fue el puro pedo? Sí Uy, no Pito galáctico Ahora sí Que lo amerita Pito galáctico Pito Jaja Ese Roman es muy gracioso Porque es ratero Así son los rateros Muy graciosos Los caballeros Se enfrentaron Al dios del inframundo Hades ¿Hades? ¿El juguito? No ¿Hades? ¿El juego? Tampoco ¿Esta es mi casa? No En este momento Jean Baptiste Se da cuenta De su propósito En la vida Él se va a encargar De preservar El olor humano Aún no sabe cómo Pero va a lograrlo Oigan ¿Y qué culpa tenía La muchacha? No se pudo acercar Así educadamente Y decirle Oye amiga Estás bien linda Hueles bien rico Princesa No Pinche Bautista Seas mamón Momento Quiero hacer una pregunta Muy importante Para la trama La chuletita De la Mónica Ya no sale No señor Ya no va a salir Bueno Podemos continuar Un par de semanas Subimos un top Con las mejores películas De DC Como vimos que les gustó Mucho ese video Hoy vamos a presentarte Su contraparte Las peores películas De DC Como no nos van a gustar Las películas de DC Con chuletitas Como la Gal Gadot Híjole Nomás la veo Ay como que si Me dan ganas De casarme Otra vez Nos que su hermano Gemelo Canon Al que conocimos En la saga De Poseidón Cuando era malo Saga le lanza Un Kamehameha Y listo Pasan por la casa De Géminis Sin problema Pero si Canon Era malo Entonces ¿Qué hace acá? Explícanos el por qué De este gran misterio Las sombras Todos mueren Incluido Russell Gould Al único que Bruce salva Es al pobre Liam Neeson Que casi se cae A un precipicio Pero nuestro mamadísimo Héroe Lo salvó Bruce no quiso matar A un criminal Pero si mató A todos los miembros De las ligas De las sombras ¿No te parece eso Contradictorio? Oye Al lado de su nuevo amor La Helena Como era de esperarse El equipo acepta la misión A cambio de que les borren Una vez más Su historial criminal Oigan Si notan el chico Lo vicioso De estas películas Los furiosos roban Luego el gobierno Los busca Que es que Pa' que los ayuden Y los perdonen Y luego Vuelven a robar ¿No? Si señor Usted tiene razón Ah caray ¿Pero el Len Raz Estaba muerto? Oye Te estoy preguntando No me contestas nada Lo posee el mismísimo Hades Que no pierde el tiempo Y manda sella A uno de los tantos infiernos Chon 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 Si Fedelobo Que descubrimiento Tan apantallador Pero yo tengo Una pregunta ¿Verdad? Nada más Una acá chiquita ¿Por qué los dibujos Aquí ya se ven Tan de la mierda? No manches En los primeros episodios Hasta las caricaturitas Así en 3D Y ahorita ya no Fedelobo dime ¿Por qué? ¿Por qué Fedelobo? ¿Por qué? Es una larga historia Pero se la resumimos Rápido Otro que se muere Que barbaridad Dijeron a los chavos Lamentable Y le dijo al final De Batman Inicia Que regresaría con él Hasta que Batman Ya no existiera Si, viva el amor Todo gracias a Harvey Dent Que se lleve mis impuestos Ese buey Siempre deberá ocultarse Ahora ese bochito Está bien graciosito ¿Dónde los venden? Que yo tenía uno Y no se hacía robot No señor Esto es una película No existen los bochos así Mamón No me lo quieres vender Pichimamón Pichimamón Condenado a pasar El resto de la guerra En prisión Dejando a su prometida Plantada en el altar No, no, no Eso ya es pasarse De cabrón Agárrame güey Que me voy a madriar Al coronel No Suéltame Suéltame Me lo estoy agarrando Es porque Harvey Se revela a sí mismo Como Batman ¿Cómo? O sea que el Harvey Era Batman Míralo más Y uno pensando Que era el Bruce Sí que me engañó No señor Harvey Está mintiendo Para proteger a Batman ¿Cómo? ¡Cállese y siéntese! Ese bien feliz Y bien lindísima Tanto que se parece A Silvia Pinal De joven Ay Silvia Hace mucho No me sentí así Como Como que me estoy Enamorando otra vez Bueno Fedelobo Y aquí ¿Cuál es el conflicto? Porque yo nada más veo Vampiros amables O sea No hay trama No hay delicioso No hay problemas Me voy a otro canal De resúmenes ¿Eh? Hay un compa Que se llama Por si no lo viste Ya me ofreció Como mil pesos Man Pues él es el héroe Que Gotham merece Pero no el que necesitan Él es Ay se me puso La piel chinita otra vez X2 Dijeron a los chavos El ataque comienza Con la fuerza naval Dejando caer Toda la artillería Que pueden Miren nomás Como explota todo Ay no Ya me dieron miedo Los japoneses Que se me hace Que ya me voy Encontró mero En este día A la hermana Perdida de Seiya Seika A la que he estado buscando Desde el episodio 1 De los caballeros Del zodiaco Estoy confundido ¿Que no la Marin Era la verdadera Hermana de Seiya? No señores Es un idiota Pendeja Que tenía Seiya Bueno es que también Con unos ojotes Como los de la Selina Kyle Cualquiera pierde El equilibrio Mano De distracción Jacobo le confiesa A Bela su amor Y huevos Le planta un beso Bela se enoja Y le mete un golpe Lo que termina causándole Una fractura Jaja Bela lerda Ya Jacobo Te dijeron que no Deja a la princesita en paz Búscate otra Mira que estás así De refuertote Te van a hacer caso fácil Ya pregunté A la procuraduría Y lo que estás haciendo Se considera acoso Piche cabrón eh Ya señor Cálmese Piche cabrón La Roca y Elena Muy maderidos Unos días después Localiza también al Han Y lo mata En Tokio Momento Esta escena Se me hace muy parecida Oiga no me jodan Aperos vamos Como media hora de película Ya se murió todo el reparto Señor nadie le está hablando Ándele Por andarios Y con el perro Ya señor No sea grosero No Pero es que si es un perrito Ídalo Mi Mi Manos equivocadas Podía convertirse en una bomba Así que simplemente La dejó a un lado Bueno ya quiero asar el Batman Pues ya llevamos Con una hora de película Y no sale el chingado murciélago Que guamazos Ah si cierto Es un asesino Pero no quiere que nadie haga nada Hasta que el descubra como Y porque Nolan mató a los guardianes Puta madre Ahora resulta que también El Cecilio es malo No señor Yo que se Aparte yo ni he visto la serie A calles y véala Señor Está hablando Anunciar Y la molesta Está muy buena la comida María Isabel Pero muy buena Cochino degenerado Oigan en esta película Todos los hombres están locos O que carajos Perdonen la mala palabra De verdad perdón Pero váyanse a la goma Te seguimos Extrayando Paul Walker Viva Brian O'Connor Mami si está bien loco este pedo Ya no hablemos de esta película Mejor ya de aquí en adelante Ya no lo hagas No Se alcanzó a ver Y se pone a decirle a todo el mundo Que en el pueblo Hay dos pecadoras Que andan de novias Bueno pues que tiene Que las dejen andar de novias Pobrecitas Si se andan manoseando Muy su cuerpo Su decisión Que no Viejo metiche Hashtag No sea culo Dale güey Cúbrete cabrón De la entura Tu eres pinche Pinche pende Tu no necesitas cambiar María Isabel Tu así como estás Eres perfecta Yo te invito a bailar Y no me voy a fijar En nadie más Me concedes esta pieza Por favor Señor aquí no hay nadie Y a pesar de todas las cosas Que lo que cambia La sagrada línea del tiempo No más no se altera Porque el resultado Va a ser el mismo Los Lokis son bien inteligentes Vea Bien podrían ser licenciados O hasta ingenieros Que perrito tan cabreado Debe de existir una razón Por la que este perro Este así de cabreado Porque los perros Normalmente no están así de cabreados Lo dice un estudio Cuando crean que Batman v Superman Es la peor película de DC Recuerden que hay muchas otras Que estuvieron mucho más culeras Si como por ejemplo El PRI Ellos rodaron más Eso no tiene nada que ver Ah entonces Pito 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 Las cosas se complican más Porque el motor del gladiador Comienza a fallar Uy no Ya valió Mames si ya se acabó la serie Ya no va a haber más historia Ya cancelo el Disney Plus No señor Todavía no acaba Ay pobrecito del Bruce Ya lo van a matar Ya ni modo Te vamos a extrañar Hijo de su madre Selena aparece Y se transajea al Bane De un disparo Acabando así con el villano Que rompió al mismísimo Batman Y ya si no más Ya no sale el Bane No ya no señor Oh no Son mamá Le pregunta a Bella Si ama al hombre perro A lo que ella contesta Agua Fimor Esa Bella también Mañosa eh Que ama a los dos No deja ir a ninguno Pues así hasta yo wey Sabe que en pocos segundos Será un infectado más Y es hasta este momento Que los militares aparecen Y acribillan al pobre de Frank Mamen y por qué no aparecieron Minutos antes Hubieran salvado a la familia Que indignancia Pecho Yo no te voy a dejar aquí Mi hermano Dice dos Y se lo lleva cargando Eso wey Correle Correle Que no te alcance los japoneses Correle wey De que el motor choque con la pared Para que la fricción Vuelva a prender el motor Uff Ya prendió Ya prendió Uy no Por poquito casi se muere Viva Cristo Rey Cristo Jesús Desde las alturas Now you know Momes ¿Todo nada de esto pasó? No ¿Entonces nadie se murió? No Híjole Nomás puras angustias Nos hacen nacer aquí eh Jole Pasado de ver Oye Fedor ¿Por qué el Truman Show ese Nomás no se va? Pues que agarre un avioncito Y que se vaya volando Perdonen la palabra Pero ¿Qué tarugo? Oye hay una pregunta muy curiosa ¿Por qué siguen habiendo De estas películas De rápidos Y cabreados No Manchester Que vaciados Entonces Falcón 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 Oye no me jodan Esas vejas siempre les pasa algo Que las pongan un corral Atrás de la casa O algo Mamen A ver a ver a ver Me estás diciendo Que el don Se puso a gritar Matá a su esposa Y nadie lo escuchó Luego salió Infectó a más soldados Y nadie lo detuvo Ajá Che película Toda pende Así Desmolce a las arreglas Para esquivar al enemigo Y seguir buscando Sobrevivientes Como a este Al que tuvo que cubrir Con tierra Mientras él se cubría Con otro cadáver Logrando pasar Desapercibido Bueno no tanto A un japonés Se le ocurrió apuñalar Al cadáver Y nuestro héroe Vivió de puro milagro Uff Por poco My man Déjame adivinar Aquí es donde van a llegar Los malos ¿Verdad? Sí de ayudar Mírenlo Le di un poquito De morfina De plano Este hombre Fue a ayudar A cualquiera De la guerra No importa Que era japonés O mexicano Los mexicanos No estuvieron Qué humildito Que era el Desmond Qué humildito Con un perro rastreador Por lo que la policía Concluye Que la ESME Trae drogas Y se acabó Todo terminó Habré perdido la granja El pobre acto Se sentirá Pobre gente ¿Verdad? No cabe duda Dios le da Sus mayores batallas A sus mejores guerreros En este caso El guerrero Es un cerdo Por si no entendieron La analogía Hablaron de todo Al relajo Y ahora vienen A perseguirlos también Les adelanto El spoiler Otra vez El Memo No va a lograr nada Pues sí Memo no hizo ni madres Pero no hay que negar Que nos cayó muy bien Hiciste el esfuerzo Memo Con eso nos basta Prosigamos con la historia Y por favor Si el Han revivió Que la moniquita También salga de nuevo ¿No? No Ah ya Una pregunta ¿Y ese quién es? Muchas gracias YouTube En la cena pasada Que tuve El YouTube Puso los tequilas Se los pichó Güey Pinche cabrón Se está trabajando En maneras de evitar Un ataque a Viltrumita Entre ellas Revivir otra vez Al inmortal Órale El inmortal Ese nomás no se muere Ha de ser como el Chabelo ¿No? Ves que así Son eternos A mí me interesaría saber Cuál será la dieta De estos seres Tan inmortales Cuál será Que comerán Unos taquitos de 2019 Que comerán Llambags Y